David, un poderoso líder conforme al corazón de Dios, empezó a comprometer otras áreas de su vida. Pronto empezó a mentir. Engañó a Aquis, el filisteo que creyó en él. Aprovechando que Aquis le brindó protección y amistad para él y para sus hombres, David ejecutaba implacables ataques contra otras ciudades filisteas, saqueando, matando y luego reportándole a Aquis que los ataques eran contra enemigos suyos. La decisión de David lo alejó de la voluntad de Dios. La decisión de David de pasarse a los filisteos lo alejó de la voluntad de Dios. Pero Dios es fiel y misericordioso y Dios no iba a dejar de cumplir la promesa hablada sobre la vida de David, aunque él estaba poniendo en peligro el cumplimiento de la misma. Habiendo David salido con sus hombres a la batalla contra Israel, los amalecitas asaltaron la ciudad donde vivían David y sus hombres y robaron sus bienes, secuestraron a sus mujeres y a sus niños y quemaron la ciudad. Cuando David y sus hombres regresaron encontraron solo escombros y cenizas. Entonces, en medio de su rabia, frustración y dolor, los hombres de David hablaron de apedrearlo y de matarlo. Ellos habían apostado a ganar todo por seguir a David, pero acababan de perderlo todo. En ese momento David encaró la realidad de su decisión equivocada y estaba probando sus consecuencias. Esta mala decisión había traído devastación y desolación, como suelen hacerlo todas las malas decisiones. Entonces, se volvió a buscar el favor de Dios. Para ello se arrepintió, confrontó su error, se animó y se fortaleció en Dios. Y entonces, David enmendó su error. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, que Él te colme de su favor. Si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa de 1x3. Soy el Pastor Rafael Vargas y los espero de lunes a viernes por Cadena A.